El Recuerdo de la Luchita El Recuerdo infinitamente que hayan aceptado esta propuesta La verdad que el Festival de Villancicos no tiene que perderse Y esto es algo genuino y es nuestro y hay que cuidarlo Así que les agradezco a todos los que nos están acompañando Sabemos que hoy nos ha tocado un poquito de frío Pero nosotros los mohoqueños estamos acostumbrados días más fríos todavía Y a los visitantes, gracias por estar acá Y la verdad que, bueno, esta es nuestra cultura Y queremos que ustedes sean los difusores y los pagadores de todo lo que se realiza acá Bueno, y en cuanto al foco que nos falta era... Bueno, y en cuanto al foco que nos falta era... Ahí en la economía hay algo que se llama costo de oportunidad Tal vez si no lo hubiésemos pagado para los muchachos los 12.000 pesos Porque va de resalta el otro día Podríamos que había ese foco Bueno, pero ya está Tal vez si no lo hubiésemos pagado para los muchachos los 12.000 pesos Lo que va de resalta el otro día Tal vez si no lo hubiésemos pagado para los muchachos los 12.000 pesos Lo que va de resalta el otro día Podríamos que había ese foco Bueno, pero ya está Así que bueno, veamos ese temita Veamos ese temita de manera graciosa Así que la verdad que creo que... Vale, listo, pero... Vamos a hacer una aclaración Porque si no... ¿Tienes vales? ¿Está bien? 12.000 pesos el viaje que hicimos a Salta ¿Tienes vales? ¿Está bien? 12.000 pesos el viaje que hicimos a Salta Pero fuimos a grabar para un programa Que nos invitaron Y representando a Humahuaca ¿Tienes vales? ¿Está bien? 12.000 pesos el viaje que hicimos a Salta Pero fuimos a grabar para un programa Que nos invitaron Y representando a Humahuaca Y representando a Humahuaca Y representando a Humahuaca ¿Tienes vales? ¿Está bien? 12.000 pesos el viaje que hicimos a Salta No fue tan bien Fue representando a Humahuaca No, no, perfecto Bueno, está bien Está bien No, no, falta un poquito Pero un poquito no creo que salga 12.000 pesos Exactamente No, por eso mismo te digo No, hay costo de oportunidad Así que No, no, no No seas tan culiao No, no, no La verdad que hace falta acá Una nueva iluminación Y así que eso se va a dar La verdad que los cables son bastante antiguos Y eso hay que cambiar Pero en su totalidad Así que, bueno De todas maneras Sigamos con la fiesta de los chicos Sigamos con la fiesta de los chicos